Para impulsar el crecimiento y participación de las pequeñas y medianas empresas en el estado en la construcción de la refinería de Dos Bocas Paraíso, la Confederación Patronal de la República Mexicana Coparmex, filial Tabasco, pondrá en marcha un plan de desarrollo estratégico para fortalecer este sector económico. El presidente del organismo empresarial en entidad José Luis Zúñiga Lozano señaló que la construcción de la refinería en Dos Bocas Paraíso está generando una gran actividad económica donde deben tener amplia participación las empresas locales. Bueno, es evidente que la refinería en Dos Bocas está generando una gran dinámica y generación económica para Tabasco, para el país en general, pero en Tabasco tenemos la gran oportunidad y la responsabilidad como empresarios de tener una participación importante y sustantiva. De ahí que Coparmex, Tabasco, vamos a aperturar una delegación en Paraíso para poder apoyar, fortalecer y acercar a los empresarios con las grandes empresas. Aseveró que el plan maestro que van a poner en marcha en próximos días será la ruta de navegación para las empresas pequeñas y medianas. Vamos a generar un plan maestro, una ruta de navegación donde podamos saber de qué manera el pequeño, el mediano empresario, en Paraíso particularmente, puede empezar a incrustarse con las grandes empresas y cuáles son los requerimientos que estas grandes empresas están necesitando o están exigiendo y poder estar a la altura. Finalmente dijo que en muchos de los casos el pequeño empresario apoya al grande, pues por el servicio que prestan y la facturación para el pago del mismo, esperan la mayoría de las ocasiones hasta cuatro meses. Con imágenes de Álvaro Falcón, Marcelino Ramos, Noticias TVT.